Mucho gusto recibir en esta cabina a dos mujeres que realmente están haciendo algo muy importante por este país porque a veces nosotros somos muy de la propia circunstancia y se nos olvidan las cosas y se nos olvida que cuando hay una tragedia, esta tragedia sigue precisamente existiendo en muchos lugares de la república y ya cuando ya pasó la emergencia y cuando ya no es nota y cuando ya no es noticia, pues ya no le damos seguimiento nos da exactamente igual y no, hay mucha gente que sigue sufriendo porque lo perdió todo, perdió su casa, perdió absolutamente toda su vida y hay personas que están preocupadas precisamente como nuestras dos invitadas del día de hoy Una de ellas es Lisette Castro que es la presidenta de Mano a Mano, a quien recibo con mucho gusto ¿Cómo estás Miquela Lisette? Bien, muchas gracias por tu tiempo, tu espacio, por estar aquí Gracias Miquela Lis, y también está Jimena Suárez que es la directora del Fideicomiso Fuerza México ¿Cómo estás Jimena? Muy bien, muchísimas gracias Paco por el espacio, siempre agradecidos de tener el espacio para difundir la labor que estamos haciendo Es un gusto de verdad tenerlos aquí, y a ver, cuéntenme un poquito, ¿cuál sería el corte de caja de lo que ha hecho tanto Mano a Mano como el Fideicomiso Fuerza México? Que además también ahorita me gustaría que explicaran qué es cada una, porque tanto el Fideicomiso como Mano a Mano creo que se complementan y son dos buenas formas de tratar de palear los efectos de este sismo del sismo del 19 de septiembre del año pasado Cuéntanos un poquito de Mano a Mano, Liz Pues, mira, gracias a los medios, pues como tú, tu espacio que nos brindaste desde el inicio ¿Te acuerdas cuando? Por supuesto Gracias a los medios que tenemos el gusto de conocernos desde hace años Nos brindaron su apoyo y nos dieron estos espacios Entonces, gracias a eso, nosotros, que es una fundación que se creó orgánicamente Pues con ciudadanos mexicanos viviendo aquí en la Ciudad de México Otros, pues como yo en Sonora, otros en otras partes del mundo Pues nos brindaron su apoyo económico Gracias a eso empezamos a construir las casitas Y ya pues lo de Jimena está mucho más grande, avanzado Ellos ya están en niveles internacionales, ahorita te voy a explicar Y conocí a Jimena el año pasado, cuando tú nos ayudaste, ¿te acuerdas? Que fuiste nuestra voz en el evento con Miguel Mier, que nos prestaron Cinépolis Y hicimos ahí un evento grande en donde nos donó todos los boletos y la gente que fue A ver el documental que nos hizo Whisky Fans Ahí conocí a Jimena, una gran mujer, como bien dices Preocupada por lo que está sucediendo y por lo que, nos preocupa mucho más Que la gente ya dice, pues ya pasó el 2017, ya van a ser dos años De seguro esas gentes ya tienen casa y pues no tienen casa Entonces nos unimos, le toqué la puerta, bien linda, me abrió las puertas Me dijo, vente Liz, platícame qué problemática tienen, cuánto dinero les hace falta Aunque ya Jimena tenía mucho dinero comprometido con fundaciones mucho más grandes que las de nosotros Porque la de nosotros es la única que se fundó, vaya la abundancia, en el 2017 del sismo En cambio las otras, pues hábitat para la humanidad, échale a tu casa Y todas esas llevan muchísimos años ya trabajando, ¿no? Y nos traen una ventaja de 20 años Pero Jimena propuso el caso en su comité y nos lo aprobaron Y nos donaron 2.800.000 pesos y terminamos ya de construir las casas Y el jueves, por eso estamos aquí contigo Para platicarles a todos los donantes que ya las entregamos este jueves En total, ¿cuántas casas ya construyeron? 50 En un pueblo de 450 familias, o sea que muchas casas Oye, Jimena, cuéntanos también un poquito de este Fideicomiso Fuerza México ¿Cómo surge? ¿Cómo se fondea? Claro que sí, el Fideicomiso Fuerza México nace de esta solidaridad que vivimos todos Como bien dices, en el sismo, me acuerdo perfecto Y creo que todos nos acordamos de la gente volcándose a las calles Tratando de ayudar de cualquier manera posible Y en ese momento las grandes cámaras empresariales Consejo Coordinador Empresarial, Asociación de Bancos de México Consejo Mexicano de Negocios se unen y dicen Hay que hacer un mecanismo para el después Para reconstruir, una vez que esta tragedia El momento acabe Vamos a necesitar reconstruir en todo el país Datos nos dicen que 60 mil casas sufrieron un daño total Entonces, ¿qué hacemos con estas 60 mil casas? Entonces, se crea el mecanismo El Fideicomiso Fuerza México Y desde un inicio se decide que tiene que haber una transparencia absoluta Entonces, se invita a México Evalúa, a Impunidad Cero y al INAI A ser parte del comité técnico Y se crea una página web en donde se puede rastrear cada peso A donde va Una transparencia absoluta para dar confianza a los donadores El Fideicomiso no acepta directamente recurso público Entonces, son recursos completamente privados Que entran al Fideicomiso Y se puede ver exactamente a dónde se va cada peso que dona la gente La factura, la fianza, los planos de obra Todo se ve en la página Y pues ya nos dieron algunos reconocimientos internacionales Por esta página que es un ejemplo a seguir, ¿no? En primarios La verdad es que, ojalá Bueno, y si se ofenden, me importa un bledo Como siempre me ha importado Pero qué bueno que no acepte dinero gubernamental Porque eso lo lleva a otro tipo de lógica A otro tipo también incluso de transparencia Y otro tipo de situación que ya las conocemos, ¿no? Y que además de todo, esas 60 mil casas O esos 60 mil lugares que sufrieron un daño Pues evidentemente el gobierno no iba a tener la capacidad Ni las ganas de reconstruirlas Porque en el momento en que ya no les reditúa políticamente Pues ya no hacen un carajo, ¿no? Y esa es la realidad de lo que vivimos Pero bueno, aquí otra de las cosas que a mí me encanta De estos proyectos es la cohesión social Yo lo he dicho, de verdad Que me parece que estamos viviendo momentos muy complejos En materia de inseguridad, en materia de violencia Y cuando tienes un proyecto de estos En donde ves a gente de todo tipo Que se congregan allá en Puebla Y van a ayudar, y van a construir, y van a la entrega Eso me parece que es lo que necesita esta sociedad Es el alimento que hace falta para volvernos a cohesionar Y para que de nueva cuenta Empecemos a paliar la violencia Que se metió en nuestras casas O sea, no es que haya salido de la violencia Y estuviera en la calle, no De las casas salió a la calle Y eso creo que cuando yo veo estas escenas Que muchas veces las veo en sus redes sociales Digo, caray, eso es lo que necesitamos Llevar a los hijos, a los niños En lugar de robar guachicol Tenemos que llegar a que vean cómo se ayuda a la gente Exacto Pues mira, una de nuestras claves De lo que yo siempre soñé De hacer una fundación Es eso, exactamente Y hay muchos estudios internacionales En muchas partes y otros países Como en Suiza La mayoría de todos los kinders Primarias y secundarias Tienen en sus materias El tema de la responsabilidad social Entonces los niños ya crecen Sabiendo que ciertas horas de su día De su semana Son para labor social O para sembrar árboles O para el tema de la cohesión social O para generar comunidad Y nosotros en México Pues no No, entonces Si es muy difícil Hay papás que dicen Ya los llevé una vez Ya con esa vez Otros que dicen Bueno, si los voy a estar llevando Pero pues prefieren Un sábado estar En la alberca Con los amigos En algún cumpleaños Que ellos no entienden Y si los papás no entienden La Esto Este motor de vida Que necesitas Para poder Hacer este cambio social Pues no Los niños no van a crecer Con Diste en el clavo En el tema de Porque yo también quería Hacer esta fundación O sea Empezó de una tragedia Pero ahora se ha logrado Y lo hemos estado platicando Jimmy ¿Cómo vamos a darle vuelta A todo esto Que empezó en el 2017 Con estos sismos Que pasaron? ¿Cómo vamos a seguir creciendo Para poder ser Un toque fuerte En la sociedad Y decir Aquí estamos Hay que cambiar Y trabajar en conjunto ¿No? Claro Oye Jime Y también Fuerza México ¿Qué otras causas Está apoyando? ¿Es nada más reconstrucción O tienen otras causas Que están apoyando? Por ahora estamos reconstruyendo Pero estamos reconstruyendo Más de 5 mil viviendas Alrededor de todo el territorio Nueve estados 83 municipios 17 escuelas Mercados Clínicas Centros comunitarios Por ahorita estamos acotados Al sismo Pero sin duda El fideicomiso Se quiere quedar Como el mecanismo Del sector privado Para reconstruir Después de emergencias ¿No? Sabemos que vivimos En un territorio En el que tenemos Tenemos huracanes Inundaciones Temblores Y este mecanismo Ya está aprobado Ya funciona Ya tiene resultados tangibles ¿No? A menos de dos años Estamos funcionando muy bien Entonces sin duda Nos queremos quedar Como el mecanismo Del sector privado Para atender emergencias Pues eso está muy interesante ¿Cómo van a operar? Porque esto necesita De fondos constantes Esto necesita De fondos constantes Y como Liz dice La verdad Y tú lo que mencionaste Es dificilísimo Tratar de Expresarle a la gente Que ya no ven Las noticias El derrumbe Lo importante Que es seguir donando ¿No? Hay gente que se quedó Atrapada en ese momento De justo cuando Cuando se cayó su casa Y pues ¿Qué creen? A dos años La gente sigue sin casa Entonces necesitamos Donaciones todavía En el fideicomiso Estamos con la plataforma Donadora Que es una plataforma La verdad Muy probada 100% transparente Muy confiable Y se puede donar Desde 50 pesos al mes Y se carga automático A tu tarjeta de crédito O directo al fideicomiso Fuerza México Y de mano a mano También sigue recibiendo donaciones Y todo es bienvenido Especialmente Con esta confianza Que le estamos dando A los donadores Que pueden checar Paso por paso Específicamente A donde se va su donativo Que nadie se lo va a clavar Oye ¿En qué redes sociales Se puede hacer esto? Se puede Se puede hacer En nuestra página web Que es www.fideicomisofuerza.mexico.mx O a través de la plataforma De donadora Como tal Y de mano a mano También En sus cuentas De mano a mano O sea Cuando quieran entrar De mano a mano En Google Ponen de mano a mano Y ahí vienen Todas las cuentas Y también se puede pagar Por Paypal Nosotros no estamos con donadora Pero sí sé que donadora Es una plataforma diferente Hace cuenta que es otra página Y es una fundación ¿No? Y en esa fundación Ya entran todas las fundaciones dentro Y ahí tú escoges Qué proyecto donar Está padrísimo Está padrísimo La de nosotros Pues todos los jóvenes Nos están donando Muchos jóvenes Fíjate También desde menos Veinte pesos Cincuenta pesos Lo que aquí Es que todo suma Y es importante mencionarlo Y también decir que Un poco vemos en las noticias Ahora toda la parte negativa Y la violencia Y las calles Y a mí me encantaría Que nos acompañaran En algún punto Porque yo que tengo La oportunidad de visitar Estos pueblos Que no sabía que existían La gente Ahí sí conoces el México De la gente Que está trabajando Echada para adelante Agradecidísima No es lo que ves en las noticias Y es importante Dar este Que la gente Conozca este otro México Que no todo es negativo Que sí hay gente Que quiere salir adelante Y que está muy agradecida Y que quiere trabajar Por un país mejor Sí, yo estoy también convencido De que hay un México bueno Y por supuesto Que no todo es Lo que tenemos que informar Todos los días En el caso de estas Cincuenta casas Que van a entregar En San Lucas Con Lucan Puebla Esto va a ser El veintisiete de junio La gente puede ir Sí, sí Los que quieran revisar Que lo estamos entregando Que alguien que donó Que diga Ah, pues yo quiero ir Ahorita vamos como Treinta y cinco personas ¿No? Jimena lleva a A Fuerza México Van medios Los invitamos Manda un reportero Si quieres Va a ir otros medios A ver si quiero Si quieres Y si nos quieres dar seguimiento Pero te quería comentar Otra cosa Antes de que se me olvide Hay una Una Un proyecto Que traemos nosotros De la mano Que ya también Está trabajando Con Jime Porque tengo que Hemos hecho ya Cosas en conjunto Que se llama El Onis Vida Se llama Entonces entras A nuestra página De mano a mano Y de mano a mano Hace Y ahí dice Haz de cuenta Para darle seguimiento A cuáles son las casas Y el dinero Que entró a las casas Entonces si tú donaste Y entras Ahí ya vienen Las cincuenta casas Con el número De familias Los albañiles Que ayudaron En cada casa O sea Es un seguimiento Buenísimo Ellos mismos Que ya ellos Crearon este software Como para darle seguimiento Toman fotos Y está todo así Como muy ordenado También Jime también Los está utilizando Para darle seguimiento A su construcción Porque Pues ella tiene Cinco mil casas Nosotros pues son cincuenta Pero ahí están Registradas todas Entonces hay mucha transparencia En estos donativos Que nos hacen De mano a mano Y también La insistencia Es que Pues si no nos donan Pues si se va a acabar La fundación Porque pues no hay Nosotros tenemos que Subsistir Tenemos una directora operativa Que tú conociste Se llama Julia Y pues tenemos Gastos operativos Y todo para darle Seguimiento A la fundación Por eso más que nada Me interesaba mucho Estar aquí contigo El día de hoy Para decir Ya tuvimos Este proyecto De siete millones Doscientos mil Algo así Y el jueves Las entregamos Estas cincuenta casas Y Pues ahora sigue Otras diez casitas Pues necesitamos Un millón y tantos Dos millones más o menos De Y de verdad Métanse a las páginas Vean de verdad Lo que están haciendo Estas mujeres Lo que está haciendo Toda la sociedad A mí me parece Que es algo importante Incluso Si ustedes De lo que le dan De domingo A sus hijos Ellos donan veinte pesos Y después ven Que esos veinte pesos Están en una casita En un blog Exactamente Van a entender La importancia De la solidaridad Yo sí los invito A que lo hagan A que la sigan En sus redes sociales A que vayan A San Lucas Con Lucana Allá en Puebla El veintisiete de junio Y les agradezco Y reconozco Por supuesto Su solidaridad Y su responsabilidad civil Muchísimas gracias A las dos Muchísimas gracias Por el espacio Un placer Lizeth Castro Presidenta de Mano a Mano Gracias Lizeth Y también Jimena Suárez Directora del Fedecomiso Fuerza México Jimena, muchísimas gracias 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 Gracias